Suscríbete o te rajo el puto cuello. Hoy en El Raje, los epidemiólogos. Tengo una pregunta. Antes de la pandemia, ¿los epidemiólogos qué coño hacían? Porque a mí me flipa la peña que dice es que nadie sabía nada, nadie podía prevenir esto. Vamos a ver, igual no sabías nada de esto porque estudiaste magisterio o ciencias del mar, pero el que estudió epidemiología, ese hijo de puta igual cuatro cosas sabía sobre las pandemias. No sé, llamadme loco, pero igual algo le habrían enseñado. En la Universidad de los Viruses. Y hay gente que dice, bueno, pero es que los médicos no estaban preparados para esto. Pues claro, porque son médicos. Y yo soy cómico y tampoco sé nada de epidemias. Pero el único trabajo de un puto epidemiólogo es estudiar las putas epidemias. Es que ha sido así, mira. Epidemiólogos en 2019. Así estaban. Epidemiólogos en 2020. No sabemos nada de nada, nadie sabe nada. Está todo fatal, nadie podía prevenir esto, vamos todos a morir. Pero hijo de puta, tu trabajo era evitar que estas cosas pasasen. Solamente tenías una misión, vigilar las putas epidemias. Y literalmente tu profesión se llama epidemiología, puto farsante. Llevas 75 años vendiéndonos que si pasaba algo así, tú sabrías qué hacer. ¿Yo? Ah, no, 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 no. ¿Yo? Yo estudié en la carrera de epidemiología en las partes de la célula. Pero como se puede ser tan hijo de puta. Epidemiólogos del mundo. Comedme los huevos. Y me flipa la gente que dice, bueno, es que los epidemiólogos no podían estar preparados para algo así de loco. Para algo así de loco. Ah, ya. ¿Te refieres a una epidemia? ¿Te refieres a que no estaban preparados los epidemiólogos para una puta epidemia, hijo de puta? ¿Te refieres a eso? No sé. Yo si soy panadero y me piden hacer pan, a partir de ahora diré que no estaba preparado para hacer pan. Porque pensé que la gente me iba a pedir un zapato. Y también están los gilipollas de... Es que los epidemiólogos avisaron, pero nadie quiso escucharlos. Mira, hijo de puta. Si a mí me dicen ahora que viene Godzilla a mi ciudad y yo me río y no me lo creo, la culpa no es mía. La culpa es de quien no me está logrando convencer de que viene Godzilla. La culpa no es del que no escucha, es del que no sabe comunicar. La culpa no es de los ciudadanos, es de los que informan mal a los ciudadanos. Y no estoy hablando de los políticos ni de los medios de comunicación. Esa gente es una inútil. Sí. Pero estaban tan perdidos como nosotros. Lógicamente, porque son políticos y periodistas, no epidemiólogos. Pero si tú eres experto en Godzilla y llevas años estudiando el comportamiento de Godzilla y te has formado y preparado muchísimo para la posibilidad de que venga Godzilla, lo que no puede pasar es que cuando llega Godzilla tú no tengas claro si es necesario llevar putos guantes de plástico o no, hijo de puta. Pero ¿cómo se puede ser tan inútil? ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta como para no saber qué mascarillas eran las buenas? Epidemiólogos, iros a la puta mierda, que lleváis 75 años fingiendo que estudiabais una cosa y era mentira. Sois ese niño en clase que parece que estaba estudiando un libro y dentro tenía una revista porno. Sois un puto fraude. No sois científicos, sois criptobros. Sois Paco Sanz. Sois una puta estafa. Y os lo digo yo, que he estudiado comunicación audiovisual, así que de carrera inventada a carrera inventada. ¡Comedme la polla! Fulanos y culanas y Jorge y Giorgia. Yo os pregunto, ¿qué carreras son tan inútiles como epidemiología? Yo antes de entrar ahí te voy a decir una cosa. ¿No crees que ya no se va a meter gente a epidemiología después de esto? Porque como que ya ha estallado la burbuja. Claro. Eso quiero decir que es como el ladrillo, que es como no, pero a partir de 2020 ya va así. Además, te voy a decir una cosa. La última pandemia tocha que hubo, la hubo en World of Warcraft. En el World of Warcraft hubo una pandemia, virtual por supuesto, que se utilizó para estudiar el comportamiento de las pandemias, porque hubo que reiniciar los servidores porque llegó a todo el mundo. Me estás diciendo que un programador que tiene de página de inicio petardas.com sabe más sobre epidemias que esta gente. Me temo que el usuario medio de World of Warcraft empadronado en Error Grimmar estaba más preparado. Me estás diciendo que en Ventormenta hay más conocimiento de lo que hacer en una epidemia que en... Madre mía. Corre todo total. Pero bueno, están diciendo aquí que qué están haciendo ahora los godxiólogos. Claro. Para que sería bonito. Efectivamente. Además, ya no sería ni sorprendente que viniera Godzilla, ¿no? Ya es como... No, no, pero vamos a ver que ha acertado Iker Jiménez antes que esta gente. Pero en qué clase de mundo vivimos. ¿Pero qué es esto? Georgia, hablando de epidemiología y de profesiones de mierda, ¿qué profesiones tendrá nuestro público? Vamos con... Conociendo al público, cabecera y aplauso. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ver. All right. Vamos a ver. ¡Hoy cable! Hola, amigo del Paris Saint-Germain. ¡Uy, tienes cable! ¿Tienes cable hoy? Sí, hoy tenemos cable. Muerte al Bluetooth. ¡Qué vuelta al cable! ¿Cómo te llamas, compañero? Yo, Juan. Juan, ¿a qué te dedicas? Yo estudio, ahora desarrollo aplicaciones multilataforma. O sea que si se acaba el mundo, mejor que tener un hacha y que tales árboles, porque nada útil para la sociedad. Eso es. ¿Estás haciendo alguna en concreto, de follar? ¿Cómo? Que las únicas aplicaciones que salen y funcionan son de follar. Sí, pues estoy haciendo... O de pagar el sueldo mínimo a alguien para que llegue cosas a otro sitio. Eso es, básicamente aplicaciones para viejas, para jugar a la candy crush y para ganar mazo pasta en vez de ser los chinos. ¿En serio? Literal. Para que haya en vez de 10 códeres por calle, 26 códeres por calle. Fuerte el aplauso. Hola, Jorge. Hola. Yo soy Jorge. Hola, Jorge. Y soy economista. ¿Eres economista? Sí, la economía va de puto culo. Sí, pero nunca habéis dicho lo contrario, ¿no? ¿Ha habido algún año que habréis dicho esto está para regalar? No. O sea, no... Es una profesión de ser del atleti. Agradezco que David Suárez hable de las epidemias porque es que nadie ha hablado de economía y va de puto culo. Hombre, primero estamos intentando salvar a la abuela, creo. Claro. ¿Cuál sería el Godzilla de la economía? ¿Una crisis? Muy fácil. Los políticos ya son... Joder, contra el sistema. All right. ¡A cap! ¡A cap! ¡Race against the machine! Una pregunta. Willyrex intentando convencer a todo el mundo de que se compre un Pokémon de tipo Roca ¿puede desestabilizar la economía mundial? Hombre, por supuesto. Eso es especulación pura y dura. Willy, basta ya. Lo ha dicho un tío que dice que es economista y no lo hemos comprobado. Bien, caballero. Hola, yo soy Marcos y soy informático. Hola, Marcos. ¿Qué sabes de las pandemias de World of Warcraft? Que son muy jodidas. Jugaba al Warcraft y estaba en esa época. ¡Tú lo viviste! ¡Un aplauso, mi señor! ¡El que es bueno! Pero ¿qué viviste? ¿Primera ola, segunda ola? O sea, ¿cómo va eso? No recuerdo. Creo que fue la primera, segunda. El tiempo pasaba muy rápido. ¿Hubo aplausos en las ventanas de Ventormenta? Sí, hubo. Y juegos artificiales. La pandemia buena. La de que cierras el ordenador y se acabó a tomar por culo. Bueno, conocemos a la fila 2. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo te llamas? Marina. Hola, Marina. ¿Qué te dedicas? Estoy estudiando periodismo. Te voy a contar el día que venga Godzilla y yo te lo cuento. Perfecto. Pero con un clickbait de mierda. Rollo, las siete razones por las que a Marna Miller le suda la polla que Godzilla haya destruido y te digo Godzilla, por fin has llegado. Nos salvas del COVID, ¿sabes? Perfecto. Conocemos a alguien más. Y yo ando de rodillas. Perdona, Yorria, pero es que he visto que te han puesto un parecido muy gracioso. ¿Se parece a Jorge Ponce con pelo? Un saludo para Jorge Ponce también desde aquí, ¿eh? Aquí alguien muy jodido dice, periodismo, qué guay, sabe poner un McFlurry y la verdad que lo siento mucho. Es el chat, yo no he sido. ¿A qué te dedicas, amiga? Soy ingeniero de caminos. ¿Eres ingeniera de caminos? Sí. ¿Y cómo estás de contenta con que el Soca se esté pagando todas las carreteras de nuestro país? ¿Hay todavía alguno que hacer? ¿Carreteras? Sí, pero que ya el resto es barnizar la tierra en el material de las carreteras, porque yo soy de magisterio así que no sé nada. No sé nada, no sé nada. En tercero carrera votábamos una pelota. Y no te exagero ni de un puto mínimo. ¿Estás haciendo alguna carretera ahora mismo? Sí. ¿Hay carreteras indis? En plan, he dejado una empresa tocha por hacerme una de alcobendas. Hola, amiga. ¿A qué te dedicas? Soy ginecóloga. ¿Sí? Una pregunta. ¿Alguna vez en tu profesión has escupido? ¿Alguna razón médica para escupir? No. ¿Pero tú te metiste ahí por el rollo de si trabajas de lo que te gusta o no trabajas ni un día de tu vida? ¿O los coños dan dinero? Que alguien lo diga. Los coños dan dinero. ¡Los coños dan dinero! ¡Los coños dan dinero! ¡Los coños dan dinero! Es que ¿por qué acabamos siempre siendo intereconomía? Siempre. Y no lo ha dicho un hombre, que es lo más importante para cuando nos cancelen. Hola, amigo. ¿A qué te dedicas? Soy Mónica Cruz después del tráiler. ¡Bravo, bravo! Es Mónica Cruz. Bueno, pues hasta aquí nuestro público fuerte aplauso. Un aplauso para Georgia. Si queréis veniros de público a este sótano infecto, mandad un correo con vuestro nombre, edad y DNI a cgalan arroba lasanta estudio punto es así de fácil. Y voy a estar actuando en Santiago de Compostela, mi ciudad, el 10 de marzo, en Coruña, el 12 de marzo, en Madrid, el 26 de marzo, en Bilbao, el 27 de marzo, en Lisboa, el 29 de abril, en Oporto, el 30 de abril, en Valencia, el 13 de mayo, en Murcia, el 20 de mayo, en Vitoria, el 11 de junio. Y quedan pocas entradas y las tienes en mis historias destacados y en davidsuarezoficial.com Suscríbete o te rajo el puto cuello.